hola a todos mi nombre es lon y seguimos aprendiendo diseño gráfico el día de hoy vamos a continuar con el tema del proceso creativo vamos a hablar de lo que son las fases del proceso creativo en el tutorial anterior hablamos un poquito de lo que era el proceso creativo y mencionamos ligeramente las fases de este vamos a recordar un poco y las fases del proceso creativo primero tenemos la investigación tenemos lo que es la ideación y la producción en este tutorial vamos a estar definiendo cada uno de estos pasos y qué se hace bueno para empezar tenemos la parte de investigación la parte de la investigación es cuando definimos con nuestro cliente o con nuestro grupo de trabajo lo que necesitamos para este proyecto todos los proyectos del diseño tienen que estar fundamentados en algo tenemos que definir alguna idea algún mensaje hasta quién va dirigido entonces tenemos que hacer a veces una tarea de investigación tenemos que consultar ya sea nuestro cliente tenemos que consultar a veces en internet tenemos que consultar a veces incluso este libros o algunas revistas las tendencias que podríamos tener o que vamos a utilizar en nuestro diseño la información que vamos a tener en nuestro diseño y cómo va a ser nuestro diseño entre esas cosas que nosotros pudiéramos definir por ejemplo si estamos trabajando para una empresa una empresa puede tener una marca esa marca pues puede tener diferentes elementos puede tener diferentes valores así como tiene los valores una marca puede tener un tono puede tener un mood que a lo que le llaman como un sentimiento a que se va dirigido qué tipo de intención tiene esta marca asimismo que personas a qué me refiero yo con esto muchas veces definimos roles a los cuales puede estar dirigido un diseño eso es lo que se le llama personas a diferencia de lo que es audiencia es toda la gente a la que va dirigida a nuestro diseño también podemos pensar en una identidad nuestro cliente si es una marca si es una empresa puede tener una identidad entonces tenemos que reflejar esa identidad en nuestros diseños asimismo ya que estemos trabajando en el diseño podríamos estar definiendo tipografía colores imágenes dependiendo lo que nosotros necesitamos vamos a estar investigando qué tipo de imágenes qué tipo de colores qué tipo de letras necesitamos para nuestro diseño asimismo puede ser que para ciertos diseños necesitamos diferentes logos o diferentes elementos que nos sirvan para representar diferentes ideas y estamos trabajando por ejemplo en un empaque ese empaque puede tener diferentes logos de las compras de los componentes que en un momento dado tiene ese producto asimismo podríamos definir en qué dispositivo se va a ver o incluso qué tipos de símbolos va a utilizar en este diseño todo esto es parte de la investigación previa que tenemos que hacer tenemos que definir toda esta información para poder pasar al siguiente paso que en este caso ya es la parte que le llamamos ideación donde generamos las ideas nosotros en este punto ya que juntamos toda la información toda la información que ya tenemos que ya en un momento dado ya definimos desde las fechas gráficos historia valores todo eso lo tenemos que juntar y utilizarlo en nuestra parte de ideación en este en este paso lo que vamos a estar haciendo ya es la parte de los bocetos vamos a empezar a crear ya ideas y más bien vamos a plasmar las ideas que tenemos vamos a plasmar estas ideas ya sea en un estrato físico un estrato digital dependiendo lo que ustedes les haga más más sencillo ustedes pueden utilizar por ejemplo libretas pueden utilizar cuadernos para empezar a plasmar las ideas que ustedes necesitan no incluso si ustedes ya tienen acceso a algún tipo de tableta digital pueden empezar ahí ahí en un momento dado podrían hacer diferentes dibujos empezar a juntar imágenes hacer pequeños renders o layouts de lo que ustedes necesitan del diseño que ustedes necesitan del diseño que quiere su cliente entonces aquí es cuando las ideas ya se aterriza toda la información que ya tenemos previa la aterrizamos en este paso luego entonces ya que empezamos a tener los primeros diseños ya que está listo nuestro diseño la idea ya está plasmada ya sea física o digitalmente pasamos a la parte de producción la parte de la producción es una parte muy delicada ya que en esta parte nosotros definimos cómo va a estar presentado o cómo se va a entregar nuestro trabajo desde qué tipo de colores se va a utilizar qué tipo de tinta aquí vamos a ver las medidas e incluso pues aquí definimos qué tipo de impresión o cómo se va a imprimir aquí por ejemplo tenemos un una imagen en la cual es una prensa de offset entonces este es un tipo de impresión es un tipo de entregable que vamos a tener o incluso si ustedes van a manejar por ejemplo camisetas o algún otro sustrato que necesiten serigrafía tenemos que definirlo en este paso tenemos que estar viendo cómo se va a imprimir cómo se va a entregar cómo se va a preparar ya sea la emulsión como para preparar las mallas todo este tipo de pasos es la parte de producción donde tenemos que ver qué va a quedar donde tenemos que ver ya nuestro producto casi terminado o prácticamente terminado ya dependiendo del tipo de entregable que ustedes hagan puede ser que lo impriman en impresión ya sea el tipo de entregable que ustedes hagan puede ser una impresión digital o una impresión offset una impresión serigrafía todo esto lo definen en la parte de producción que previamente lo debían hecho en la definición del brief creativo todo esto es parte del ciclo de vida o las fases del proceso creativo cada una de estas partes tiene que ir en ese orden ya que si nos brincamos alguna parte puede ser que no tengamos un diseño adecuado para nuestro cliente bueno estas fueron las fases del proceso creativo y como parte de las actividades o dinámicas que estamos haciendo en este curso nos gustaría que entre sus comentarios nos definieran o qué significa para ustedes creatividad ya estuvimos platicando en el tutorial pasado que es creatividad o cómo ustedes pueden manifestar su creatividad me gustaría que con sus palabras me gustaría que aquí entre los comentarios mencionarán o dijeran con sus palabras qué significa para ustedes creatividad o qué es creatividad para ustedes sería muy enriquecedor para nosotros y para sus compañeros cómo entienden ustedes la creatividad para qué les sirve a ustedes la creatividad y cómo les está sirviendo en este curso y como siempre si les gustó este tutorial por favor reglarnos un me gusta y más que nada suscríbanse nos vemos la próxima semana